Cuando tenía tan solo 8 años, tuve que enfrentarme a responder un formulario que contenía una serie de preguntas acerca de mí. Les puedo afirmar que respondí cada una de ellas con muchísima seguridad, hasta que una en concreto me planteó algo que nunca había pensado. ¿A qué tipo de familia pertenecía? ¿Una monoparental, una extensa o una nuclear? Realmente no supe qué responder. Yo, en mi ignorancia como niño pequeño, creí que todas las familias eran iguales a la mía, con mi madre siendo la cabeza y líder del hogar, junto con mi abuelita y otros miembros de la familia como sujetos esenciales de la misma. Obviamente, lo único que hice fue hacer un círculo rojo alrededor de la palabra familia, ya que a esa edad consideré que no era necesario hacer ningún tipo de categorización, pero pronto fui corregido por uno de los asesores en la sala, que puso la familia monoparental como respuesta correcta. Más adelante en mi vida, me tuve que enfrentar a esta pregunta de diferentes maneras, incluso encasillándome en grupos determinados con base en lo que respondía. Con base en esto, surgieron numerosas preguntas en mi cabeza. ¿A qué categoría pertenecía? ¿Cuáles eran estas categorías? ¿Cómo se definían? Y si de alguna manera me hacía diferente a los demás. Con esto en mente, investigué para entender aquel trasfondo que todos parecían entender y yo no. En mi investigación, lo primero que hice fue comprender qué eran estas categorías. Estas son definidas como principalmente la familia nuclear, siendo esta la tradicional el día de hoy. Podemos encontrar a dos padres junto a sus hijos, mientras que la familia extensa incluye a otros miembros de más de la familia, mientras que la familia monoparental, por otro lado, incluye a un solo padre y sus hijos, lo que determina que alguno de ellos puede ser que esté ausente o incluso muerto. Con esto en mente, y una vez lo categoricé, me di cuenta de que de hecho esto no era suficiente para comprender estas categorías, ya que había numerosas otras preguntas en ese formulario, como el que tengo allí, que determinan cuál era la naturaleza de lo que me estaban buscando preguntar. Pronto, busqué sus orígenes. De acuerdo con el antropólogo Joan Bestar Camps, en su artículo Historia, entre la antropología y la familia de 1999, se ha determinado que estas fueran las familias que surgieron alrededor de la revolución industrial, mientras que la familia extensa se había extendido durante toda la historia de diferentes maneras y con diferentes características, debido a que estaba mucho más conectado con la función sentimental, más allá de lo social. Pero, ahora, teniendo esto en cuenta, las familias monoparentales no surgieron hasta mucho más después. Ubiquémonos en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Millones de personas murieron y en su mayoría fueron hombres. Con la mayoría de estos, prestando servicio, muertos en guerra, fueron las madres quienes tuvieron que tomar el rol como líder de la familia, teniendo que ser quienes brindaban el apoyo económico, socioeconómico y psicológico a cada uno de sus hijos, ya que en ese momento, de hecho, se veía una categorización de familias muchísimo más extensas y, por lo tanto, las madres tenían que verse sujetas a dirigir una familia mucho más grande de las que vemos ahora, hoy en día. Pero, esto, determinado por el profesor Brandt Barajas de la Universidad de Ciudad de México en su presentación Familias. Pluralidad necesaria, publicado en la Revista Intercontinental de Psicología y Educación, no es suficiente para comprender la actualidad, ya que hoy en día las familias monoparentales se ven sujetas a otros factores que inciden de manera directa en su creación. Bien, nos podemos ubicar en la violencia interna y externa como los primeros factores que inciden en estas familias. De hecho, de acuerdo con un informe llamado El progreso de las mujeres entre 2019 y 2020 en el mundo de 1 mujeres, el 50% de estas ni siquiera tienen acceso a métodos anticonceptivos o incluso pueden negarse a tener relaciones sexuales, por lo que la mayoría se ven sujetas a tener algún tipo de matrimonio o algún tipo de embarazo indeseado. Además, la mayoría de estas suelen ser menores, por lo que son sujetas a matrimonio infantil y por lo tanto, obviamente, sus agresores no suelen tener en cuenta el tener que brindar apoyo psicológico, económico o social a su pareja o incluso a el crío que están criando. Pero, en este caso, no es suficiente con lo que estamos investigando, ya que hay otros factores como los internos en la familia. Nos podemos ubicar específicamente en la violencia intrafamiliar. De acuerdo a un estudio de Perruset Berras, llevado a cabo en Argentina, titulado El impacto de la violencia de género en las familias monoparentales de 2022, se determinó que, por lo menos, aquellas encuestadas para este estudio, el 40% de las mismas determinan que la violencia de género fue la mayor causa para llevar a cabo un divorcio y, por lo tanto, conformación de estas familias bajo elección propia. No me quería quedar con esta imagen. Realmente, si le estoy muy sincero, esto estaba bastante alejado de mi realidad y no quería pensar que esto era lo único a lo que me veía sujeto. De hecho, fue positivo que siguiera investigando porque me di cuenta que esto era solo una parte de los estereotipos a los que la mayoría seguramente ya habían pensado a los que se veían sujetos estas familias. De hecho, podemos ver que hay otros factores, como la elección propia, que inciden de mayor manera en la creación de estas familias hoy en día. De acuerdo a la Asociación Psicológica Americana, en su artículo La Crianza Monoparental y la Familia Actual de 2019, se ha determinado que ha habido un aumento en la capacidad de la creación de estas familias por elección propia debido a otros factores como problemas en la fertilidad o incluso tan solo la preferencia de tener un hijo sin necesidad de tener una pareja estable. Por lo que se crean algún tipo de manifestaciones de estas familias monoparentales para llevar a cabo la crianza de este hijo con muchísima seguridad. Como podemos ver, esto está relacionado con el hecho de que los factores tienen una clara dualidad. Pueden ser negativos y positivos al mismo tiempo y no nos podemos ver sujetos a los estereotipos que hemos visto en la sociedad hasta ahora. Por eso es que les quiero presentar el ejemplo de Colombia. El desarrollo histórico y social de la misma ha determinado con base a estudios como el de Princeton, Colombia, que son estas familias los que se ven sujetos a contextos sociales o económicos difíciles. Por lo que de esta manera es como se adaptan para poder encontrar algún tipo de solución y poder sobrellevar estas dificultades. De acuerdo con la CEPAL y de acuerdo con la Swedish International Development Agency en su artículo Impacto del desplazamiento forzoso en Colombia de 2019, se determinó que estas familias suelen ser creadas bajo estos escenarios, ya que estas se ven obligadas a dispersarse y por lo tanto acoplarse a través de estas estructuras. Mientras que otros estudios como el World Family Map del Social Trends Institute en 2014 determinó que Colombia, siendo el país con la mayor tasa de familias monoparentales en Latinoamérica, también tiene una de las mayores tasas de creación de parejas no estables. Por lo que es la búsqueda de esta crianza monoparental bajo elección propia, bajo la cual estas familias se crean. Y por lo tanto, no tiene que estar sujeto directamente a los hechos negativos. Pero es allí donde se crean los estereotipos. Y al parecer, esta investigación no estaba disponible para las personas en aquel momento. Ya que de hecho, aquel formulario me llevó a diferentes reuniones de naturaleza psicológica, en las que la mayoría de los temas a tratar se trataba de cómo llevar a cabo procesos de autocontrol o incluso controlar problemas de rabia. Aunque, de hecho, nunca había tenido algún tipo de conflicto de esta naturaleza. Con esto en mente, pude entender la naturaleza de los estereotipos a los que me tenía que enfrentar. Con una simple búsqueda en Google Scholar, en sus celulares, pueden encontrarse con artículos como el escrito por el grupo de salud mental de la revista Atención Primaria, que en su artículo titulado Prevención de los trastornos de salud mental hijos de familias monoparentales, se determinó de que estos estaban conectados con altos índices de criminalidad infantil o incluso problemas para tener algún tipo de solución en cuanto a sus conflictos emocionales. Como podemos ver, esto solo era una cara de la moneda, ya que si seguíamos investigando, nos podíamos encontrar con que nosotros no nos veíamos sujetos a esta estructura familiar como una consecuencia directa a la hora de entender nuestra naturaleza psicológica. De acuerdo a David Kleist, profesor de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos, en su artículo Single Parenting, A Difference That Makes a Difference, de 1999, se determinó que, de hecho, estos estudios, los anteriores que había presentado, de hecho, estaban exagerando estos impactos psicológicos, ya que estudiaban de manera exclusiva familias bajo situaciones vulnerables. No tenían una naturaleza más amplia a la hora de hacer este estudio y, por lo tanto, en vez de entender el contexto social al que se veían sujetas estas familias, lo único que hicieron fue culpar directamente a esta estructura monoparental. De hecho, otros, como el mismo Kleist o Dominic Schmock, de la Brightham Young University, han determinado que son los impactos psicológicos los que se ven manifestados a través de la salud mental de los padres o incluso de los tipos de crianza a los que se ven expuestos, además de su exposición a algún tipo de trauma que podría estar llevando a cabo, algún tipo de dificultad en la manera en la que se desenvuelven estas personas. Pero hemos de aclarar de qué son estos conflictos a los que las familias nucleares o extensas o cualquier tipo de familia también se puede ver expuesto. ¿Quién de ustedes no se ha visto expuesto a una situación difícil? Esto claramente no tiene nada que ver con su estructura familiar o seguramente no es un factor que sea mayormente incidente en la manera en la que esto se desarrolla. Esto está fuera de nuestra capacidad y es allí donde entendemos que nuestras familias son válidas a través del amor. Entendemos de que no estamos sujetos a una estructura familiar como el impacto directo de algún tipo de acto negativo que a alguien pueda suceder. Debemos entender el contexto al que estos se ven sujetos. Y es por ello que logré entender mi lugar en la sociedad actual. Logré entender que este formulario, siendo la representación de los estereotipos, no es más que una manera de categorizar a aquellas personas que no entienden su lugar en la sociedad y que deberían de escuchar cómo a través del amor se puede llevar a cabo una estructura funcional y que puede crear, de hecho, un escenario positivo para el desarrollo psicológico y físico de los menores. Es por ello que les quiero contar que así fue que fui capaz de romper aquellos estereotipos y entender que más que una familia, mi madre y yo somos un hogar. Muchísimas gracias.